Por alusiones que afectan a la dignidad y al decoro, como dice el artículo 61.3, la señora Dastra piensa que afecta a nuestra dignidad y a nuestro decoro mintiendo. Mintiendo cuando habla de neofranquismo, mintiendo cuando habla de anti España, mintiendo cuando habla de que estamos contra las mujeres o contra los gays, pero no es esa. Señor Espinosa de los Monteros, ¿qué expresión afecta al decoro? La expresión que afecta al decoro y a la dignidad de esta Cámara, y que va a hacer, por cierto, que no solo casi cuatro millones de españoles voten a Vox, sino que las siguientes, les arrasemos, es la indignidad de pactar con Bildu por encima de todo. Y esta es la auténtica indignidad de esta Cámara, por la que todos ustedes deberían estar derrotados. Señor Espinosa de los Monteros, no hay alusiones.